El Museo Arquidiocesano de Arte Religioso durante la Semana Santa del 5 de abril al 12 de abril tendrá apertura en jornada continua de 9 a 6 de la tarde. Y el costo de la boleta, pues tiene un costo porque los museos tienen que ser autosostenibles, se cobrará 7 mil pesos, pero para las familias habrán descuentos especiales y para los grupos que lleguen al Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, pues presentarles un saludo cordial de bienvenida a los turistas locales, nacionales, internacionales. En primera instancia se están realizando los enlucimientos de la planta física, y estamos ahorita en capacitación a los jóvenes del grado 11 del Colegio Seminario de Popayán. Ellos cumplen su trabajo social, entonces vienen con tiempo a prepararse en el patrimonio porque para ellos es un lenguaje nuevo y hay que enseñarles a los jóvenes, enseñarles la cultura de valores, el sentido de pertenencia, que tienen que tener por el patrimonio y pues ellos reciben esta instrucción. Como programación especial para Semana Santa, se dará apertura a la exposición de custodias. Las custodias son objetos profundamente valorados desde el punto de vista litúrgico. Estos objetos sacros que conserva el Museo de Arte Religioso y que pertenece a la colección al Arquidiócesis de Popayán, pues estarán en exhibición. Son obras bellamente elaboradas en Popayán y eran utilizadas para el rito del solemne del coro.